Reconocer a quien ha dejado un legado de esperanza y trabajo por el desarrollo de nuestro departamento es fundamental para todos los que elaboramos en la Fundación Propetén. Por ello, honramos la memoria de Norman Schwartz, que a lo largo de su vida fue un erudito productivo y un ser humano de enorme carácter, altruista, al servicio de los demás y siempre de buen humor. Petén fue su pasión y el centro de toda su vida en la investigación, la enseñanza informal y la tutoría. Cuando viajó por primera vez a estas tierras interesado en la cosmovisión del petenero, abarcó diferentes temas sobre conflicto, ley, vida religiosa, cuentos populares, valores comunitarios e incluso otros temas propios de la psicología de nuestros pueblos. Transcurrido el tiempo, siguió fomentando la amistad con las familias regionales y brindó ayuda a un sinnúmero de jóvenes con los costos de sus estudios, incluido Carlos Sosa, el estimado director de Propetén, desde el año 1992 al 2003. Aunque Petén fue área de conflicto durante la época de la Guerra Civil guatemalteca, Norman fue uno de los pocos antropólogos con el coraje de continuar el trabajo de campo en la década de 1980, incluso después de que las autoridades militares lo detuvieran para interrogarlo sobre su investigación de la tierra. Registró 49 viajes al campo por un estimado de 15 años de trabajo y probablemente caminó por todo el departamento 20 veces más con su tema etnográfico favorito, los recolectores de la resina del Chico Zapote, conocidos como Chicleros. Fue honrado en múltiples ocasiones con diplomas e invitaciones para las prestigiosas conferencias inaugurales del Centro Universitario de Petén, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Recibió la Orden Petén para el Mérito Cultural, el premio más alto otorgado por la Gobernación Departamental. Fue miembro de la Junta Fundadora de Propetén cuando se convirtió en una organización no gubernamental guatemalteca sin fines de lucro en el año 2002. Fue electo como asociado honorario emérito por la Asamblea de Socios en el año 2005. Sirvan estas palabras para recordar a Norman Schwartz por sus aportes a la comprensión de la realidad petenera a través de sus investigaciones y ensayos, así como por su aporte al desarrollo académico de aquellos peteneros que tuvieron la suerte de cruzarse en su camino y en especial por su entrega y amor hacia la Fundación Propetén y todos quienes la integramos.